Dime cómo hacemos Si tú me deseas yo a ti también Hace rato te quiero comer ¿De qué vas a hacer? Así que ponme un demo que se nos respeta Tengo pa' ti la combi completa Que no duró mucho soltera Aprovechame Y no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver Ya que es pegadito en la pared Botella y fumeteo Contigo en un capsuleo Porque siempre que te veo Tú me quieres pelear Y yo quiero partirte Coge los chistes Y así con minutos ya vas a venirte Me tenés como pa' derretirte Sobo yo saber lo que me hiciste Coge los chistes Y así con minutos ya vas a venirte Me tenés como pa' derretirte Sobo yo saber lo que me hiciste Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver Ya que es pegadito en la pared Sexo y alcohol Lo que pasa es que se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor Si te hago el amor Sexo y alcohol Lo que pasa es que se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor Si te hago el amor Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver Ya que es pegadito en la pared Pues te lleven en el domlamiento Pues te juro consoler Pues te heefté que te veo Tú me quieres perder Y yo quiero partir Pues te lleven en el domlamiento Pues te lleven en el domlamiento Que te illegallyver So me quieres perder Y yo quiero partir crafter Tú me quieres perder Mercado A recordar Marta Cucesso Tor준 Dime cómo es tu hermoso Si tú me deseo, yo a ti también Yo te quiero comer Te quiero nacer